Como lo cantábamos que somos uno Esta canción declara que el Señor derramó su sangre Ahí en la cruz Dice su amor Dice su amor ¡Vale a la alegría! Quiero gritar que hay un Dios que me salvó Él vive hoy en mí Cuánto amor Él dio su vida por nosotros Por amor Tus culpas Él sufrió Cuánto dolor Él nos salvó Él nos salvó Él dio su vida por nosotros Por amor Él nos salvó Él nos salvó Él dio su vida por ti Y por mí ¿Dónde está la alegría? Él nos salvó Él nos salvó Quiero gritar que hay un Dios que me salvó Él vive hoy y Él dijo cuánto amor Él dio su vida por nosotros por amor Tus culpas Él sufrió cuánto dolor Él nos salvó, Él nos salvó Él dio su vida por nosotros por amor Él nos salvó, Él nos salvó Él dio su vida por ti y por mí Él dio su vida por ti y por mí Él nos salvó, Él nos salvó Él nos salvó, Él nos salvó